Estimadas amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes. Ahora, para la segunda clase de Fenomenología sobre el Psiquismo Humano, o el segundo vídeo. Abordemos un poco el tema del sufrimiento que vimos en la clase anterior muy por encima. Profundicemos un poco más. Si atendemos a nuestra experiencia, vamos a ver que hay tres vías hacia el sufrimiento. Tres caminos que nos llevan a sufrir. Esto es a los fines didácticos, ¿verdad? Sufrimos por el pasado, es decir, por acción de la memoria. ¿Sufrimos por el futuro, es decir, por acción de la imaginación? O podemos decir que sufrimos por lo que ocurre en el presente. Esto es por vía de la sensación. Todo en el organismo humano es por vía de la sensación. Todo fenómeno puede ser reducido, abstraído, y decir que es una sensación. Pero para comprender mejor, clasificamos así. Sufrimos por memoria, sufrimos por imaginación, o sufrimos por la sensación del momento presente. Nosotros estamos hasta el momento imposibilitados de percibir limpiamente un fenómeno cualquiera. Totalmente imposibilitados. Porque el fenómeno que percibimos viene con un adjunto que llamamos la memoria. Lo que vivimos antes. Esto es inevitable. Nunca vemos un árbol por primera vez. Aunque jamás hayamos estado frente a ese árbol particular, venimos a él con la carga de todos los árboles que vimos en alguna ocasión, así sea en un libro, personalmente, en un dibujo, en una fotografía, e incluso nos presentamos ante este nuevo árbol con lo que se nos ha dicho de los árboles, con lo que aprendimos en secundaria de biología, de la clorofila, de la fotosíntesis. Todo eso va junto a la percepción de este árbol que en teoría es nuevo, pero que nosotros, sin querer, lo hacemos viejo por acción de la memoria. Entonces, ante el mismo árbol, yo y mi amiga nos ponemos frente a un árbol y vemos árboles distintos, como habíamos comentado días atrás. Porque en una ocasión yo leí sobre historias en los bosques y la carga de ese libro pervive en mí y va a estar actuando, tiñendo, matizando este nuevo árbol que veo. Aquel poema sobre los bosques del libro Walden, La vida en los bosques. En cambio, ella no leyó ese libro, ni tiene ninguna historia literaria con los bosques y se acuerda de cuando niña fueron al bosque y la pasó mal, porque hizo frío, porque se le mojó la ropa con la lluvia, lo que fuera. Fíjense, ante el mismo árbol, dos percepciones diferentes. La una, placentera, porque se superpuso al árbol aquel poema y la otra experiencia, la otra percepción, es algo negativa por el recuerdo del dolor pasado. Entonces, la memoria se sobrepone a la percepción presente y puede producirnos sufrimiento. Y yo he dado un ejemplo muy liviano. Imagínense cómo actúa la memoria ante las relaciones de pareja, ante las relaciones familiares, conflictos que pudiéramos tener con la autoridad en nuestro trabajo o con la gente que trabaja bajo nuestras órdenes, si fuera el caso. La memoria es tener permanentemente puesto un lente coloreado según la propia biografía. Y tengan en cuenta también que la memoria no es un baúl quieto en el cual vamos poniendo recuerdos como si fueran objetos. La memoria es móvil, se transforma de continuo con cada nueva vivencia y cada nuevo dato que entra a la memoria por la experiencia de esta hora modifica todo el resto de los datos memorizados automáticamente. La configuración que los datos en mi memoria tienen va cambiando permanentemente en función de la nueva información que ingresa y que queda almacenada. Interactúan los contenidos de memoria, están vivos, no son un archivero quieto. Un ejemplo o una metáfora para graficar, intentar graficar mejor hasta qué punto la memoria es un condicionamiento importante. Yo recuerdo de joven jugábamos lo que se llama aquí en Argentina el frontón. Una gran pared alta, al frente, pelotas de goma y paletas de madera. Entonces uno golpeaba la pelota, iba al frontón, a ese muro y volvía. Y uno así se ejercitaba y jugaba. El regreso de la pelota, el rebote que la pelota me daba, era de algún modo previsible. Si la tiraba en ángulo diagonal hacia mi izquierda, iba a tomar una trayectoria aún más hacia la izquierda. Entonces el cuerpo iba previendo esa trayectoria más o menos y uno respondía. Imaginen que la pared es la memoria. E imaginen que cada pelotazo es un hecho, una vivencia en nuestra vida. Pero ahora imaginen que la pared no es dura, no es impenetrable, sino que tiene cierta movilidad, como si fuera plastilina o una sustancia más blanda, arcilla húmeda. Entonces, a cada pelotazo, a cada hecho que impacta en la memoria, le coincide, le corresponde una deformación en esa memoria, en esa pared. Entonces, al cabo de un tiempo, cuando hemos llenado la pared de pelotazos, ha quedado esta con todas las formas grabadas del juego que hemos venido sosteniendo. Entonces, cada nuevo paletazo, cada nuevo golpe de pelota contra la pared, ahora tiene una dirección imprevisible, se ve desviado en cualquier dirección, porque la pared no es lisa ni es dura. Tiene ondulaciones, cráteres. Esta es la acción de la memoria en nuestra vida. Los hechos vienen, por decirlo de algún modo, y son deformados, tergiversados, por nosotros, organismo, cuerpo y mente, que está ya memorizado. Somos una gran carga de memoria andante, que percibe deformadamente, o mejor dicho, acordemente a lo memorizado. Cuando la mente se dirige a la memoria, de cierto modo, con cierta postura, lo que trae de vuelta es sufrimiento. Sufrimos por recordar hechos dolorosos del pasado. Sufrimos por, además, alimentar esos hechos dolorosos que recordamos. Es como cuando se dice, nos remordemos en lo que pasó, como si rumiáramos los acontecimientos. Y ustedes habrán visto, así como lo he visto en mi propia experiencia, que a veces hay ciertos hechos que de tan dolorosos no podemos olvidar. Y me ha pasado de estar viviendo un año o más con el recuerdo de aquello que había ocurrido. A cada rato volvía a la mente aquella situación traumática. Yo me preguntaba, ¿y para qué vuelve? ¿Para qué a cada rato la mente me vuelve a representar esa imagen? De aquella situación. Porque la mente no podía conciliarla. No podía conciliar esa información, como les decía, en esa memoria viva, interactuante. No podía ordenarla. No sabía dónde encajar la ficha, la pieza. Entonces, mientras la mente no organiza sus vivencias en esa particular y secreta coherencia íntima en ella misma, hasta que eso no ocurre, nos devuelve y nos devuelve. Nos devuelve a la presencia atencional el hecho para ver si nosotros podemos darle sentido. Cuando digo nosotros me refiero, en fenomenología, al aparato coordinador del psiquismo. Muchas veces emparentado con el yo, con lo que llamamos yo. Pero ya nos desviaríamos de temas. Por eso yo les pedía paciencia y que fuéramos muy a poquito hasta conocer todos los engranajes. Entonces, la memoria me representa los hechos dolorosos hasta que se pueden integrar en el cúmulo restante de información memorizada. Que se pueden integrar con coherencia o con incoherencia. Pueden dar en esa integración el resultado de una sensación de paz o pueden brindarnos para toda la vida, como balance, como saldo, una sensación de contradicción dolorosa que muchas veces llamamos o detectamos en otras personas como resentimiento. Decimos, ¿qué persona resentida? Se la pasa sobre lo que pasó y lo que le hicieron y vive enojada con el ánimo agrio. Claro, porque está representando la situación y el organismo la trata de acomodar en su beneficio, como todo lo que hace el organismo. Esta sería la vía del sufrimiento por el pasado. Por ir a la memoria a buscar hechos dolorosos o porque ella misma nos presenta, sin voluntad alguna de nuestra parte, los hechos dolorosos. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el baúl de la memoria a buscar la información, le llamamos evocación. Estamos haciendo un acto de evocar. Y cuando la memoria nos presenta directamente, sin voluntad alguna, el recuerdo, le llamamos reminiscencia. Reminiscencia es de la memoria hacia el centro coordinador y evocación es desde el centro coordinador hacia la memoria. También se puede sufrir por acción de la imaginación. Imaginamos en nuestro futuro algo doloroso. Entonces, resulta que me duele la pierna, de repente siento un tirón en la pierna, y ese dolor en el presente es así, digamos, un sufrimiento totalmente soportable. Pero si merced a la función imaginativa aparece una imagen, una representación de ese dolor, con un diálogo interno que dice, esto es grave, alguna enfermedad seria tienes en los huesos, en los músculos, lo que fuera. Este adjunto a la sensación del presente genera sufrimiento. Eso es sufrir por la imaginación. Dos personas se conocen, se enamoran, todo va bien, van hacia el casamiento, van a vivir juntos, y una de ellas dice, me va a dejar, me va a abandonar, no me va a querer más cuando vea cómo soy en la convivencia. Esto es sufrimiento por la imaginación. Bien, ahí tenemos descriptas esas dos vías, y un poquito más como cada vivencia deforma nuestra percepción en merced de la acción de la memoria y también de la imaginación. Y le llamamos sufrimiento por vía de la sensación, por particularizarlo, a todo lo que está ocurriendo que nos provoca dolor sin una acción manifiesta de estas otras dos vías. Pero esto es teórico, porque en la práctica todo está mezclado. Cuando percibimos un objeto determinado, lo percibimos, y fíjense la complejidad de psique, lo percibimos con lo memorizado, con lo que se está imaginando en ese momento, y con el resto de sensaciones de todos los sentidos que se están produciendo en el mismo instante. El acto de percepción del ser humano es complejísimo. Percibimos con toda la vida, toda nuestra biografía está percibiendo en este instante. Y además, se están produciendo imágenes a futuro que intentan manipular lo que va a suceder, y eso también deja residuo en lo percibido. Y si nuestro cuerpo está con hambre, si está cansado, si se escuchan ruidos del vecino, todo eso que está en el presente, por así decir, también está influyendo en lo que percibimos. Pero particularmente con lo que les estaba diciendo, fíjense que muchas sensaciones dolorosas físicas no producen sufrimiento mental a menos que le adjuntemos esta labor especialísima de imaginar sufrimiento a futuro. insisto, o vamos a repasar una distinción. A los fines prácticos le llamamos dolor a todo dolor que surge predominantemente con raíz física. Y le llamamos sufrimiento a toda molestia, a todo dolor, a toda sensación desagradable, en donde detectamos raíz mental. Lo que proviene de la mente le llamamos sufrimiento cuando es desagradable y lo que vemos que proviene más bien del físico le llamamos dolor cuando es una sensación desagradable. Recordemos que el dolor tiene la función de advertir un daño en los tejidos físicos o un posible daño en los tejidos, en la estructura del cuerpo. Y el sufrimiento mental, ¿qué función tiene? Advertirnos de una organización de los contenidos de la mente que no es coherente con la función que la mente desempeña. Es decir, esta vivencia que me has dado, dice la mente, no la puedo integrar y por lo tanto te voy a avisar de que no la puedo integrar mediante el sufrimiento. te hago sufrir para que hagas algo y modifiques esto. Y con el dolor físico es igual, se nos está avisando oye, que hay un problema en esta parte del cuerpo. Bueno, no me extiendo, podría extenderme muchísimo. El estudio fenomenológico del psiquismo puede ser muy extenso y cada vez más detallado y hacia eso vamos a ir. Pero quiero hacer videos más bien cortos por temas para facilitarles a ustedes la elección del tema y el orden en que lo quieren ver y demás si fuera el caso o repetir, repasar un tema en específico. Así que voy a hacer los videos cortos y después voy a hacer uno solo con todo junto. Bueno, me parece que les voy a decir algo más sobre esto pero se me ha ido. Ya veremos después. Bien, avancemos un poquito más. Ustedes van a ver que siempre lo que hacemos es tomar un componente determinado por caso la memoria ir penetrando en ese componente como si fuéramos ajustando el zoom de un microscopio para ver de qué está hecho y así hasta donde podemos llegar. Nos vamos achicando, achicando hasta donde podamos. y cuando llegamos a ese límite volvemos pero por el otro lado. No volvemos atrás por el camino recorrido sino que damos un salto y volvemos por el otro lado. si no se entiende bien no importa. Lo he querido presentar nomás así ya lo vamos viendo. Quiero centrarme en estos tres componentes sensación memoria e imaginación al fin de cuentas son funciones pero no puedo dejar de enfatizar lo suficiente que todo es sensación cuando recordamos algo tenemos sensación de ese recordar no sólo la sensación particular que el recuerdo mismo nos brinda por ejemplo de dolor o de placer sino que el acto de recordar la acción misma de recordar puede ser sentida puede ser registrada cuando uno tiene un nivel atencional un nivel de conciencia lo suficientemente atento en ese momento y que además uno dirija la atención hacia esa sensación entonces cuando digo que existe la memoria la imaginación y la sensación debo aclarar que todo todo se da en un campo de sensación el organismo cuerpo-mente del ser humano tiene un órgano que es el más extendido es el tacto si lo situamos de la piel para afuera le llamamos tacto externo pero resulta que hay un tacto interno que coincide con la piel pero hacia adentro y más allá más profundamente hay un sentido del tacto multidiverso que penetra todas las células del cuerpo entonces nosotros como sentimos un dolor de hígado o una inflamación del estómago porque tenemos tacto interno así sentimos los dolores los latidos y aunque parezca increíble a mí me sorprendió mucho cuando me lo dijeron y después me lo mostraron se puede sentir el pensar los pensamientos se sienten e insisto no sólo por el argumento particular del pensamiento sino el discurrir de un pensamiento tras otro se siente hasta el cerebro y la zona que rodea el cerebro permite un tacto interno una percepción de la textura de los acontecimientos del intracuerpo a toda esta sensación que nos brindan los sentidos que vamos a llamar internos le llamamos senestesia senestesia con C con C de casa la primera letra y le llamamos kinestesia con K de kilo kinestesia a una particularización de esa senestesia que es el tacto que tenemos de nuestros movimientos uno siente los movimientos con cierta facilidad y a eso para los fines pedagógicos le llamamos kinestesia de kiné movimiento en griego la senestesia es perceptible a nuestra conciencia debido a múltiples sentidos hay sentidos que detectan la temperatura otros que detectan la alcalinidad o la acidez de la sangre a otros le llaman varoceptores sentidos varoceptores con B larga que se refiere a la percepción de la presión arterial la tensión arterial es decir hay un montón de sentidos o clasificación posible de los sentidos interiores en la cual no vamos a entrar porque no viene al caso específicamente y porque nuestros conocimientos tanto los míos como los de ustedes los supongo escasos en el tema de la fisiología entonces con eso nos basta tenemos un tacto interno por eso les decía yo todo esto de imaginar o recordar se da en un campo de sensación y la percepción misma también entonces tenemos sentidos exteriores que perciben lo que así llamamos mundo exterior y sentidos interiores que perciben el mundo que vive en el interior del cuerpo en el intracuerpo todo el organismo se maneja merced al lenguaje de la sensación si nosotros atendemos en profundidad o abstraemos y reducimos nuestra experiencia a los datos fundamentales nos quedamos con la sensación no podemos no sentir vivir es estar sintiendo y este sentir está dividido binariamente como decíamos el otro día es un lenguaje binario de ceros y unos como la computación dolor o placer difícilmente encontremos sensaciones que nos sean totalmente neutras hay sensaciones neutras pero siempre tienen una leve inclinación la ecuanimidad ese equilibrio o santa indiferencia no es precisamente una atribución del campo de la senestesia del campo de la sensación siempre estamos inclinados buscando el placer y rechazando el dolor y todos nuestros gustos derivan de la sensación de placer que nos provoca el fenómeno al cual estamos atendiendo y todos nuestros disgustos derivan de la sensación desagradable que teóricamente nos produce el fenómeno que se está presentando como decíamos nunca somos imparciales siempre somos tendenciosos el organismo busca el placer como indicador de las posibilidades mayores de supervivencia y el organismo busca el organismo siente dolor como una indicación como un aviso de que por ese camino no se está facilitando la supervivencia a veces parece extremo decir que ciertas experiencias simples están siempre cotejadas y relacionadas en función de la vida del organismo del afán de supervivencia pero es así aunque la supervivencia puede ser visto como un objetivo general de lejano y de trasfondo está tiñendo está abarcando todas las reacciones del cuerpo y ahora después de hecha esta síntesis quiero adentrarme en un tema un tanto complicado que hay que atender bien porque resulta que bien examinadas nuestras acciones las acciones que surgen de nosotros siempre son para beneficio nuestro digo más no podemos hacer una acción que nos dañe que nos provoque dolor o sufrimiento bueno esto parece una tontería porque en nuestra experiencia cotidiana siempre estamos haciendo cosas que nos benefician y otras como los sacrificios en donde aparentemente estamos haciendo para beneficiar a otros no por nuestro bien todos nos hemos encontrado nosotros mismos diciendo y si yo por mis hijos hago tal cosa ten en cuenta lo que hice por ti y bueno hago esto por aquello otro bueno cuando nos metemos en la fenomenología del psiquismo venimos a descubrir que el organismo humano hace todo en función de obtener la mejor sensación posible en ese momento lo repito aproximadamente el organismo humano hace siempre en función de obtener la mejor sensación posible en un determinado momento larga la frase aún cuando hago el bien desde el punto de vista moral social cultural personal aún cuando hago el bien lo hago por mí involuntariamente lo hace el organismo para obtener una sensación placentera la palabra placer por ahí no es la adecuada digamos que el organismo lo hace para obtener un saldo agradable un ahorro de energía un aumento de sus posibilidades de vida porque a todo lo está parametrando lo está midiendo de esa manera las funciones del organismo entonces cuando hago un sacrificio voy a ir a una experiencia personal porque es de lo que uno puede hablar mejor de lo que uno ha vivido entonces lo puedo hablar en abstracto o lo puedo hablar refiriéndolo a un hecho concreto vamos a probar este modo aunque pueda ser autorreferencial en una época trabajaba en el cuidado de pacientes terminales pacientes que en pocos días iban a morir en esa situación en esa época yo creía estar haciendo un sacrificio una ofrenda por por Dios para el mejoramiento personal es decir para ser un mejor cristiano al cabo de un tiempo yo estaba en estos estudios ya entonces al cabo de un tiempo tuve que admitir lo que veía había me había dado cuenta de que cuando yo me sacrificaba y me acercaba cada vez más a una presunta santidad pero que buena persona esta que está cuidando los enfermos y está haciendo estas acciones que otros no quisieran hacer cuando hacía ese aparente don ese aparente ofrenda y sacrificio este organismo esta persona estaba recibiendo una gran sensación placentera que tenía que ver con aquello que hablamos ya de la autoimagen es decir era un trabajo difícil el cuidar pacientes que están en grave estado es un trabajo difícil desde todo punto de vista desde el punto de vista de los sentidos de la acción misma del peso de la responsabilidad que a uno le cabe etc sin embargo todas esas sensaciones molestas o desagradables que involucraba el trabajo eran compensadas con creces por la sensación interna de ser una gran persona o de estar camino a la santidad es muy risible hasta avergonzante si uno lo mira desde cierto lugar pero es una experiencia real en la cual comprendí como siempre hacemos para beneficio propio pero esto no lo digo con una carga moral y sentenciosa como un juicio hacia nosotros estoy diciendo que esto nos ocurre como seres humanos nos ocurre tener un cuerpo y una mente que funcionan de cierto modo y este funcionamiento permítanme decirlo es bastante inevitable ya llegaremos al momento de examinar los resortes y los engranajes que nos permitirían liberarnos de estos condicionamientos pero en principio y mientras uno no los advierte uno es llevado de las narices por estos mecanismos y estas cosas automáticas la imagen la imagen de sí el deseo de engrandecimiento de la imagen de sí lleva a veces a las personas a hacer sacrificios y aparentes actos bondadosos entonces revisemos en nuestra vida cotidiana esta semana puede ser una buena oportunidad cada vez que hacemos algo por nuestros hijos por nuestro ser querido por nuestros padres o en el ámbito que sea cada vez que aparezca en nosotros ese darse cuenta o esa conciencia de decir que bien esto que estoy haciendo que buen acto revisemos también la cara interna del acto a ver si se dan cuenta como seguramente lo harán de que todo deriva de la búsqueda de una sensación entonces para nada estoy diciendo que no estén bien las acciones buenas que hay que seguir haciendo por supuesto sino que examinemos la raíz de ellas y detectemos ahí a la sensación a la búsqueda de una determinada sensación agradable como la raíz y motivación de la conducta suspendo acá y seguimos yendo ya a la parte final del segundo vídeo de fenomenología quiero referirme un poquito más al tema anterior de la sensación como abarcante como principio y fin como objetivo del comportamiento humano la búsqueda de la sensación haciendo epogé dejando de lado todo lo que son creencias religiosas filosofías particulares tratando de despejar nuestra mirada de agregados de adjuntos para ceñirnos lo más posible al fenómeno que estudiamos es imposible mirar desnuda y abiertamente las cosas pero al menos hacemos el intento una vez escuché una frase que se me dijo el santo y el ladrón operan bajo el mismo impulso obran bajo el mismo impulso esto me sorprendió y fue motivo de reflexión y de estudio pero como es posible que el santo y el ladrón es decir aquella acción buena y aquella acción mala estén actuando bajo el mismo impulso ¿de qué impulso estamos hablando? de la búsqueda de la felicidad el impulso de buscar el bienestar el descanso la paz sucede que el santo lo busca a través de un camino y el ladrón lo busca por un camino diferente equivocado podríamos decir pero en fenomenología el santo y el ladrón son equiparables ¿desde qué punto de vista? desde el punto de vista de que actúan en busca de una sensación los dos buscan sentir algo agradable el santo cuando siente que se va haciendo santo y el ladrón cuando siente que van creciendo sus bienes o que puede comprar aquello que quería comprar o que necesitaba comprar y el santo siente la misma sensación agradable mientras más se despoja mientras menos bienes tiene mientras menos cosas se compra es curioso uno por un extremo el otro por el otro el santo y el ladrón se tocan en lo que hace a la búsqueda de una sensación este mecanismo es central y está a la base de todo lo que podemos comprender del organismo cuerpo y mente en el ser humano volveremos una y otra vez a este tema tratando cada vez de abordarlo en mayor profundidad y desentrañando sus componentes pero otro tema que me quería referir antes de terminar es al encuadre de lo que llamamos fenomenología ¿de dónde parte esa forma de investigar que llamamos método fenomenológico existencial? así se le ha llamado parte de la experiencia de todos nosotros que en algún momento de la infancia o de la preadolescencia en algún momento de nuestra vida nos dimos cuenta que estábamos en un mundo se nos aparece que estamos ante un mundo en un mundo siendo un individuo separado de otros individuos se le ha llamado después puedo poner bibliografía o si ustedes se interesan me lo hacen saber y yo les digo las diversas fuentes de las cuales he incorporado o me he sumado a este conocimiento se le ha llamado en la historia del existencialismo y de la fenomenología el ser arrojado al mundo la fenomenología parte de esa experiencia que todos tenemos de que un buen día nos encontramos en un mundo siendo alguien de repente viene a suceder que yo soy alguien que estoy en un mundo y que además ese mundo es social y natural está hecho de otros seres humanos y de cosas y objetos que son naturales que estaban de por sí en el mundo y que este mundo en que me encuentro tiene leyes leyes naturales y leyes sociales culturales religiosas políticas etc que también me condicionan así como me condiciona este cuerpo en el que parezco encontrarme como si dentro de una cárcel me hallara como si estuviera escondido dentro de una cárcel que me condiciona la expresión fíjense ahí sin querer tocamos los tres planos principales de condicionamiento los que están en el cuerpo los que aparentemente están en lo social y los que están en el ámbito de lo natural entonces el estudio de los fenómenos parte de esta experiencia compartida por todos de hallarnos arrojados en un mundo sin saber por qué ni para qué sintiéndonos separados de todo separados de todo como un individuo aparte y claro no después está lo que te dijo la religión está muy bien lo que te dice tu maestra en el colegio lo que te dice tu familia y vamos incorporando conceptos creencias adhesiones y rechazos que nos van organizando la visión de esta existencia pero de alguna manera lo que nosotros vamos a tratar poquito a poco de hacer aquí es de desandar ese camino de construir y volver a situarnos en ese lugar original entre comillas en el cual nos dimos cuenta que éramos que somos y que estamos un ser y un estar volver a la raíz de esa sensación para comprender lo que nos ha pasado luego a medida que nos alejábamos de nuestra propia experiencia veamos si a través del intercambio hacemos crecer digamos la profundidad de nuestras reflexiones y nuestra investigación juntos y también como este es un campo tan vasto tan amplio les puedo asegurar que hay muchísimas para profundizar en esto si ustedes me dan pistas pequeñas señales de interrogantes que surjan de cuestionamientos o de cualquier aporte eso me va a permitir a mí orientar los vídeos próximos teniendo muy en cuenta las necesidades que ustedes van planteando y no volando yo solo a la estratosfera de mis propios contenidos despegados sin saber lo que a ustedes les va pasando en la medida que puedan se los voy a agradecer ¿qué más me puede quedar por decir? bueno un vídeo a la semana es lo que nos hemos propuesto Dios mediante y veremos de hacerlo así les mando un abrazo fraterno a todos